qué felicidad che mira lo que salió para la fritanga en ahí los pibes se comen jaja con con tripas de tararira no te felicito amigo gracias gracias por la buena onda bueno gente buen día estamos acá en milla carlos pa el hotel palma los lados así que vamos a probarles suerte a lo que está el rique san roque trajimos para la carpa así que si sale una como está mostrando así que bueno gente pero tengamos suerte y vamos a ver qué onda nos estamos viendo en el río ahora le voy mostrando cómo está la cosa bueno ahí estamos vamos a ver qué onda no va vine a pescar con novas vamos a ver si sacamos algo vos querés pescar algo o no así está monta como está o 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 bueno gente como siempre vamos a pescar con el alineado de los reyes del pique trajimos las coreanas y vamos a ver que nos depara el dique san roca acá en villa villa carlos paz estamos acá abajo del puente este sería el segundo después está el puente de lo que es el puente blanco allá primero lo vimos acá para ver si hay algo de pique vamos para un rato veo escamas allá así que por eso me frena acá como todo pescador cuando hay escamas porque hay pescado no así que bueno gente a probarles hoy te voy a armar el harinado y voy a tirar y vamos a ver que nos depara ahí tenemos al nuevo integrante de los reyes del pique su primera pesca tiró y ya quiere traer qué una burbuja capaz que tenemos suerte y pesca algo amigo mira cómo le manda caña sí sí pero ese mira cómo pesca el pescador al nuevo integrante de los reyes del pique noa vos vas a ser un pescador también o no sí pero tira piedra en el agua para espantar los pescados así que bueno gente para que les guste esto es lo que les estoy mostrando y denle like suscríbanse que nos lleva un montón a nosotros y bueno así está el dique está media verde el agua y está medio bajo capa porque tiene pinta como que está más más arriba pero ahí estamos gente hace una hora está así el chango recién saltó un pescado ahí así que ahí hoy es mi único día que tengo para pescar así que espero tenga suerte gente así le hago sacar un pescadito a este a este gordo a ver su cara de emoción a ver la cara que pone si le da miedo o cuál es la sensación del pescador y y ah y yo te dije que era acá y ah era potente capaz estoy grabando Se cortó la línea, hijo Ay, no A ver, capaz que salías en el video Bueno, gente Recién tuve un pique con esta cañita Pero se ve que era Grandísimo el pescado porque Tiró con una fuerza Y me cortó Me cortó la línea Y tuve que, ahora estoy pescando con una solita Esta quedó acá Le cambié porque aquella es un poco más fuerte Le cambié Traje dos cosas Dos coreanas Y bueno, le tuve que Que poner a esta Ahora estoy pescando con una sola caña Pero fue Instantáneo el pique porque había cambiado El lugar, tiré y picó Y no me dio el tiempo de venir Desde allá donde están las piedras a buscar otra caña Que tiró tan fuerte que Que la cortó Y yo no le aflojé la estrella encima Así que se me fue Y ahora bueno, vamos a ver Si sale otro lo voy a estar mostrando Si no Acá la esperan a más Ahí estamos, gente Aquí estáis aquí ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos gente! ¡Cirá! ¡Qué felicidad che! ¡Mirá lo que salió! ¡Lindo carpón eh! ¡Qué felicidad loco! ¿Sabés qué? Pensé que se me había enganchado con... Con los muchachos que pasaron Con el bote ese Ya estaba renegando gente Pero bueno, mire, agrinado los reyes del pique Un lindo carpón Gente acá en el dique San Roque Cerca del puente Villa Carlos Paz La verdad que estoy re emocionado gente Una lástima que no lo pude pescar con mi hijo Ya se fue Me abandonaron ellos pero Yo me a la espera y el que espera saca Miren esta belleza Ahora voy a ver si hay otro muchacho pescando allá Yo no me lo voy a llevar Así que Le voy a preguntar si lo quiere Y bueno El que espera, pesca Yo estuve esperando el pique Y se me dio Suscríbase gente Deje su like, comente que esto Esto fue puro pulmón Ya me tenía que averiguo hace rato Miren como salto esa belleza Pero me quedé No sé si me quedé como 2 horas más Ahora cuando llegue me fajan Vine de vacaciones A pasarla bien con mi familia Y me vine a pescar gente Eso se merece un buen Una buena suscripción Un buen like Porque esto es Amor a la pesca gente Y para compartirla algo a ustedes No estoy chamullando gente Miren el bolso de pesca que me traje Olvidate Me dio suerte tu bolsito Bueno ¿Cómo va gente? Mirá que aquí me encontré Acá En Villa Carlos Pa Villa Carlos Pa Viste Yo no tuve en la primera parte Porque bueno gente Yo trabajo en el turismo Y bueno Estaba trabajando No soy como este Que vine de vacaciones De noche Venimos por la revancha Yo pesqué ya Yo voy a pescar amigo Así que vamos a ver Que onda acá el muchacho Yo no me pesco En cima acá yo ya Pero bueno Vamos caminando acá Lo voy a llevar a un lugar Que hoy fue a un lugarcito Que se pesca pero tranqui Ahora yo voy a ir Al lugar que yo fui El año pasado Y que saqué 4 carpones Vamos a ver que onda gente Pero acá estamos Nosotros no tenemos miedo Porque somos medio de la ferrena En Villa Carlos Pa No, acá no pasa nada Acá como que es re tranquila La zona va a decir Mira está con el celular grabando Esto no lo puedo hacer Allá en el barrio No, no entiendo Así que bueno gente Vamos por la nocturna Vamos por la nocturna Vamos a poner Villa Carlos Pa Vamos a buscar ¿Dique San Roque? No, el dique no Vos te viste equivocado Dijiste dique Sí Es el lago San Roque El dique queda más allá Bueno, el lago San Roque gente Pero bueno El lago San Roque Yo es la primera vez Que vengo para estos lagos Así que no sabía mucho Vamos a ver que onda Bueno gente Acá estamos Ya lo traje al lugarcito Que yo vine hace dos años Ahí está Franquito Está armando todo El harinado de los reyes Y el pique Como siempre Así que bueno gente Miren Un espectáculo Que hermoso Bueno Y acá la gente De joda Viste Porque bueno Estamos en plena primavera Viste Así que es feliz día De la primavera A todos Así que bueno Vamos a probar suerte Vamos a armar Tenemos dos cañitas Y con harinado Y bueno Una masita que compramos Viste Para no quedaron cortados Así que bueno Vamos a probar un rato Gente Estamos viendo Un cachito Miren lo que es esto Una belleza Bueno Así Bueno gente Acá tenemos El primer tiro al agua Con la cañita Que hace dos años Vine acá y pesqué Así que bueno Tranqui Acá está Franco Está armando la caña Parece que enredó todo Así que bueno Él me dijo El vago me dijo Que si no pesca acá Nada Nada de que yo Me hizo el profesional Viste Y nada Así que bueno A ver que sale vivo Acá vas a pescar amigo Quedate tranquilo Ya armé mal Vos lo casi Ibas a perder Y vas a perder Todo Mira Mira los gas Y a mi también Me levanté mal la caña Pero bueno gente Ya tengo el primer tiro En el agua Así que vamos a ver Si pica Le puse la campanita Porque va No pasa nada amigo Yo sé pesca acá Vos no sabes pesca acá Vos no sabes pesca acá Si quieres hacerle agrandado Perdió un pique Me enteré Así que bueno gente Vemos que es esto Una belleza Así Bueno gente Bueno gente Ahí estamos Pas total Vamos a tomar unos más tienzos Ni galletitas Trajimos No Pero bueno Estamos cansados El chapa está criado a mate ¿No? A mate acá Viste Viste Y bueno Esperando el pique Acá por lo visto No tuvimos ni un pique Todavía Recién llegamos Mira Te digo Vino a pescar Yo estoy Estoy destruido Gente Yo estoy destruido Pero vine a pescar Porque vine a este Así que bueno Vamos a ver Seguramente Saltamos algo Porque ya Movimiento ahí ¿No? Si Vamos a ver Que onda gente Si tenemos suerte El harinado Lo reya El pique Haga efecto ¿No? No pero yo quiero Que haga efecto Acá Porque vos me hiciste Caminar como No sé cuántos kilómetros Era como Para venir en bondi Viste acá Todo lo que me hizo Caminar Si sacamos Un pescadito Se lo vamos a dedicar A la máquina Que anda medio Melancólica ¿No? Si No puede comer Con sal Y un poco más Quienes matan ¿No? Con abstinencia Así que bueno No quiere salir A pecar nada Porque dice No puede comer Con sal ¿No? Alguien comienza Tengo que hacer Vido En la que sacamos algo Se lo dedicamos Así que bueno Saludos Así que bueno Gente Mándale Saludos De oración Para la máquina Que no puede comer No puede comer Con sal Y está arruinado ¿Qué es? Viene ¿Qué es? ¿Qué es? Boludo Chiquita ¿Chiquita? ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Un peje? Un rep Un bagrecito ¡Jajaja! Con harinado ¿eh? ¿Eh? Lindo el agresapo Mirá Todas las especies gente ¡Uh! Mirá lo que lindo Ahora le vamos a preguntar a vos si lo quiere ¿no? Este va dedicado para máquinas que bueno que está allá en Buenos Aires y te van a andar medio tristón por el tema ese ¿viste? Pero bueno este va dedicado para vos que gracias a vos nosotros nos pescamos y bueno Me gusta la pesca ¿no? Y para Luis también, para mi vecino Luis que siempre te da buena banda que mira los videos ahí Mirá ¿eh? Lindo va el sapo Con olina ¿no? De Córdoba te mandamos saludos a los dos ¿vale? Nos vemos gente Bien ahí Bueno gente ya me dio el pique Vamos a hacer otro tirito Así que bueno Ponte entonces yo ya pesqué Franco pescó Ya estamos hechos Ahí va otro tiro Este es un tiro de un profesional ¿Tiramos ahí? No se ve nada pero bueno Ahí va otro tiro Sí, tengo una ocasión que traigo a lugares que no se peca Sí, yo todavía no pequé nada amigo Mi máquina agacho Pero bueno gente Ahí... Ahí tiro de vuelta Ah Alguien abrorelle el pique como siempre Ya está medio vacío trajimos una sola bolsita ¿no? Pero bueno hasta que no muera no nos vamos Y bueno y también compramos Acá una masita ¿viste? Ah compramos este y estamos mezclando ahí Masita Tiene... Ah bueno Pero palonzuelito ¿viste? Por la duda si nos quedamos sin harina Así que bueno Ahí le estamos mandados Para matar el vicio ¿no? Un poquito pancito también Bueno gente, bueno gente Ahí viene una carpa parece ¿eh? Se lo dejé el pique al chapa Porque yo sé sacar carpas Porque para que saque una carpa nada más ¿eh? Gente yo voy a demostrar que yo sin cojo no puedo sacar Tenés cuidado que acá está medio lleno de piedra Esto es una re carpa amigo Como tiró una re carpa ¿Con qué Franco? Con el alineado de los rey y el pique amigo En Entre Río En Santa Fe En todo lado amigo En los Aires Río Salado Y en el Tique Como dijo Franco Tique San Roque ¿Una carpa ahí bro? Carpa Un bagre Un bagre Un bagre Un bagre Un bagre Que mierda es boludo Un bagre boludo Una carpa Un bagre boludo Ay se fue Lo viste? Se fue No sea malo boludo Borra agrandado No sea malo boludo Borra todo borra todo Borra todo borra todo Tantelada Te fue boludo Que hija de boludo Que son La leña boludo que compraste boludo No lo vamos a quemar No lo vamos a quemar Y chapita que onda vos? Que era profesional por la carpa Que onda amigo? No me quemé 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 Pero grande Viene del cruz del eje Y dice que estaban pescando tarucho Ahí el cruz del eje Con tarucho Ahí en el cruz del eje Ya salen las tarucho Un espectáculo Es pesca con cenuelo No? No hay nada Tiene todo con baixa Pero bueno Nosotros acá Nosotros trajimos harinado Si, harinado Un poquito No se si venden lombrillo Acá no venden lombrillo Sí, venden, pero más para los rutos, es más difícil de conseguir. Pero bueno, con lo que tenemos vinimos y bueno, sacamos, ¿no? Sí, mayormente se viene a pecar acá mucho con el maíz común, con el maíz seco y vainilla. Y el peje lo sacan con camaroncito que... no, con camaroncito que... Sí, camaroncito, camaroncito que... Los pejes lindos saltan pejas acá en la orilla. Y acá mirá que ya pasó la temporada, pero sacan pejas a lo loco la gente, eh. Está lleno de peje de rey, gente. El lago de San Paque sí tiene bastante... Bastante peje, ¿no? Son grandes encima. Arta lleno, arta lleno. Como el agua es cristalino, es de las venas a veces. Sí. Pero bueno, eh... Pero acá estamos, eh. Acá estamos con el... con el pescador profesional, se ve, entende. Jeremy Wigler. Bueno, ahí viene chapa, eh. Una mojarra, bolude, miró. Acá un mojarra que sacó. Bueno. Están para encarnarla, pero... No tenemos suelo. No tenemos línea común. Sí, por. Vamos a tirarla. Liberación, gente. Una mojarra así, ¿no? Sí, cacho. Una moñaña. No, bolude. ¿Cómo está? Bolude. ¿Qué hacemos, bolude? Eh, devolvela, bolude. Qué cagada. La chimamos al pedo. Pero bueno, ya pico. O si no, va a hacer a los pibes ahí que encarnen a ver si sacan algún... Algún surubiago acá. Nah. Surubiago acá. Bueno, al chapa no jode, eh. ¿Revolución? ¿Revolución o qué? No, no. Ah, vive vos. Vive vos. Sí, vos. Mira, vive la guata. Mira, vive la guata. Como en una sola. Para mí que se murió la brinca. Bueno, acá vienen los muchachos del Cruz del Eje. ¿Con qué están encarnando ahí? Con tripa de tararira. Con tripa de tararira. Ahí que sale. Ahí vienen con el copo. Nosotros no trajimos copo, nada. Ya me capé de trabajar ahí. Escapadito ya. Olvídate. Ahí viene, a ver. Ahí va para abajo. Ahí va para abajo. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene. Un bagre, ¿no? Un bagre, ¿no? Un bagre. Otro bagre, sapo. Alto, ¿qué? Para la fritanga. Vamos. Miren ahí los pibes. Se comen. Se comen, ¿no? Con tripa de tararira, ¿no? Exacto. Miren ahí. Te felicito, amigo. Gracias. Gracias por la buena onda. Bueno, gente. Acá estamos. Finalizamos el video de esta jornada. La verdad que no. Hubo pique, ¿no? No fuimos zapateros. Como siempre, ¿no? Los Reyes del Pique. Probando experiencia nueva, ¿no? Acá en el... Lago San Roque. Lago San Roque. Así que, bueno, gente. Suscríbanse. Denle like. Que eso... Ayuda una banda a nosotros. Así que, bueno. Nos estamos viendo en el próximo video. Y nada. Saluda a todos los suscriptores. Saluda a todos los suscriptores. Y a todos los que se van sumando, ¿eh? Y a Máquina que lo mira por TV. Mentira. Saluda a todos, gente. Chao. Nos vemos en la próxima.